Igual me planteo dejar de ser un amateur en ese sentido. Yo he cazado a 7, a ver tú lo que cazas, eh, Paquito. ¡Hola a todos! Soy SalvaGamer y bienvenidos a este nuevo vídeo de Animal Crossing New Horizons. Y bueno chicos, hoy estamos en un día un poquito triste, porque hoy se va uno de nuestros vecinos más veteranos. Entonces, hoy se va Rino de Aguacate, pero atención, porque no lo vamos a perder de vista, sino que se va a Guacamole, ¿vale? Se va a nuestra isla secundaria para no perderlo, por si nos arrepentimos, ahí ya estoy seguro de que lo podemos recuperar. Pero sí que es verdad que Rino, pues últimamente no lo veía yo mucho por Aguacate, y la verdad es que no se lo pensó mucho. Él se quiso ir en poquito tiempo, eh. Así que, nada, esto también significa que haremos búsqueda de vecinos, y será seguramente este miércoles a las 5 de la tarde, como normalmente. Así que nada, vamos a empezar ya, que hoy es el último día de Rino. Y creo que la caza de bichos también, porque está Camilo por ahí, y también los vecinos con la red y todo eso. Y nada, bueno, está un poco mal la fecha, porque claro, tuve que echarlo y demás, estuvimos en Twitch echando primero a uno de Guacamole, y después echando a Rino. Y nada, tuvimos que ir adelante al día, tal y cual. Típicos trámites para echar vecinos. Así que bueno, ahora mismo estamos en el sábado, que yo en estos momentos estaba jugando al Splatoon 3, Splatfest World Premiere. Pero bueno, aquí podemos revivir la caza de bichos. Pues otra cosilla que tengo que anunciar, mañana le decimos adiós a nuestro querido vecino Rino. Es una pena tener que separarnos, pero todos le deseamos mucha suerte en tu nueva vida. Y de despediros antes de que se vaya, he llevado unos cuantos pañuelos por si acaso. Eso es todo por hoy, perfecto, pues claro que vamos a ir. Por supuesto, que mira, ayer cuando lo eché, cuando le dije que se fuese, le regalé, pues el último regalo, que como no, fue algo de cerezas. Le regalé un gorro cereza, de cerezas 100% aguacateñas, y él me regaló el gorro este de dormir. Así que bueno, ahí está. Venga, me lo voy a dejar, ya que... No sé hablar. Ya que me lo dio él, me lo voy a dejar hasta que le saludemos y luego ya sí que me lo puedo quitar. Pero bueno, hoy no solo vamos a verlo ahí en cajas, sino que vamos a venir con la cuenta secundaria, o sea, con un personaje de guacamole, y nos lo vamos a traer directamente. O sea, vamos a ver el trámite para llevarnos el vecino. Así que bueno, completito el día. Creo que sí, también jugaré un poco una partidilla de la caza de bichos, a ver consigo, porque veo que hay bastantes cigarras. Ah, y también en el capítulo anterior se me olvidó enseñaros esto. Los dos coches de lujo que nos regaló Ana, así que os los voy a enseñar. Mira, están ahí paqueto y nenufar cazando, ojito... Venga Narciso, confío en ti, confío en que no lo vas a cazar. Vamos a ver de qué colores son. Tenemos este que es gris, ¿no? Que estaba ahí la nube. Y también tenemos este otro, que es... Pues gris también. Habrá que darles una capa de pintura o algo si queremos tener los diferentes colores. Pues vale, perfecto. Y los otros dos objetos que tengo, que son... Producto fresco envasado y armario cohete. Vale, cosas que me compré. El armario cohete que lo vi, no lo tenía yo en este color. Y luego el producto fresco envasado. Pues la verdad es que no lo había visto. O sea, son bandejas. Pero no había visto que había algo dentro de las bandejas. Creo que estaban un poquito más vacías. Pero no, no. Están con sus cosas. Así lo podemos ver mejor. Pues ahí está. Ay, mira, me saluda Paquito. O le estaba saludando a Olivia. No sé. Pero bueno, vamos a hablar ya con el pobre Rino. O no, porque él se quería ir. Igual le apetece más vivir en una isla con menos caminos, menos frutas y menos de todo. Bueno, menos frutas no sé, porque tengo un montón de árboles de frutas en guacamole. Pero bueno, Patri. Te voy a saludar, que a ti te saludo poco. Tú siempre tan reseño. No sé cómo lo haces. Yo soy capaz de corretear por ahí con este calor. Hombre, pues vas ahí con una chaqueta y un gorro. Bueno, el gorro te protege un poco del calor, pero bueno. Una de mis islas como yo podría perder conocimiento. Y los caballeros ya no llevan encima frascos de sales. O imagínate que alguien me viese sudar. Sería imperdonable. Por mucha cacia de bichos que haya. Yo se lo contaría a todo el mundo. Bueno, vamos a entrar ya a ver cómo está nuestro Rino. Madre mía. Nunca pensé que llegaría a este momento. Pero sí, sí que lo pensé. He de decir que es el vecino que menos tristeza me da echar. Pero porque vamos a tenerlo en guacamole. No lo vamos a perder de vista. Sé que va a estar aquí con nosotros. Bueno, si todo sale bien. Vamos a hacer los mismos trámites en el mismo vídeo. Así que si no sale bien, lo sabremos. Rino, ¿qué pasa? Pequenoz, te estaba esperando porque quería despedirme. Y darte las gracias por tus consejos cuando no tenía muy claro si iba a mudarme o no. Ese gesto tan bonito significa mucho para mí, manchitas. No llores cuando me vaya, ¿eh? Si tú no lloras, yo no lloraré tampoco. Él, bueno, me dijo que quería buscar diferentes chuches por todo el mundo. Y bueno, como guacamole es una isla del hemisferio sur, pues igual hay chuches diferentes por ahí. O igual no. Pero bueno, él ya ha empaquetado todo. La casa que tenga en guacamole creo que será diferente. Será su casa original. Esta casa, la que tenía era porque fue de los primeros vecinos en venir. Así que de esta casa sí que nos despedimos. O bueno, ya no podemos ver lo que había en la casa, pero... Sí que nos tenemos que despedir de esta casa. Así que nada, adiós cajas. Adiós pared. Adiós suelo. Y adiós, Rino. No quiero entrar en pánico, pero es que no sé dónde he metido las chuches. Aunque no sé de qué me preocupo, si a mitad de las cajas no están llenas de otra cosa. No te preocupes, no te preocupes. Y si queda alguna ya me la como yo por aquí, ¿eh? Si quieres dejarme alguna sorpresita por ahí enterrada. Saco la pala y desentierro una chuche. ¿Cómo? Ay, Rino, Rino. Voy a meter todos los recuerdos, las siestas y las chuches que me llevo de aquí en una maleta. Y me voy de aventuras. Yo creo que solo piensa en chuches, Rino. Así no se puede vivir. Solo pensando en chuches. Hay que pensar en hamburguesas. No sé, pero en chuches todo el rato. Y esto no le puedo cerrar las ventanas ni nada. Pues nada, Rino. Luego me traeré a un amiguito y te diré hacia dónde tienes que ir. Así que si estás preocupado porque no tienes un destino claro, no te preocupes. Si estás preocupado, no te preocupes. Luego hacemos los trámites. El otro día me di cuenta de que el sofá estaba como pegado al suelo. Al final conseguí moverlo. Y no me digas que había una chuche debajo. Y entonces vi que el supuesto pegamento era zumo que se me había caído al suelo. No veas lo que agarra, pequeñez. Bueno, al menos no era una chuche derretida. Mira, yo ya me esperaba cualquier cosa. Pues nada, Rino. Un placer tenerte que lleva prácticamente desde el primer día. Fue el primer vecino que nos encontramos en... Busca de vecinos, entre comillas. Pero fueron tres tickets. Fue creo que en el tercer ticket. Y nada, ahí estaba él. Me lo llevé y creo que fue el cuarto o el tercer vecino, la verdad. Pero bueno, nos veremos en Guacamole. Y bueno, ahora nos veremos para los trámites. Vale, pues tenemos el tema de Rino solucionado. Patri, no estarías tú poniendo el oído, ¿eh? Que bueno, cuando le dijimos a Rino ya que... Sí, podía irse de aguacate, que no pasaba nada. Él, muy curioso, entró a la cárcel y se puso a verla. No sé si sospechaba algo de la cárcel o claro. Ha vivido durante bastante tiempo al lado de la cárcel. Y dice, joder, ¿me voy a ir sin entrar en la cárcel? Pues entró en la cárcel y se puso ahí a mirarla, a inspeccionarla y todo eso. Así que bueno, igual era su sueño. Tenía miedo de entrar y que se cerrase la puerta o algo. Y entró en ese momento. Pero bueno, vamos a participar en la caza de bichos. Pero antes voy a ver si hay algún objeto nuevo en el Telenook. Yo creo que no, sobre todo con la fecha que tengo puesta. Sigue la camiseta del tomate. Que supongo que me habrá llegado una nueva al buzón. La que me compré yo. Así que vamos a mirar primero el buzón. Ahora que tengo yo hueco. Y ahora que pienso, podría... Ah, creí que me había llamado el vecino. Podría fabricar una pértiga porque la necesitaré. Porque para poder jugar, tengo que tener dos usuarios diferentes. Y en el usuario nuevo que me he creado en Guacamole, no tengo pértiga. Hay mucho regalo aquí. Pero mucho. Mira, esto tenemos una carta de Rino. El otro día estaba leyendo un cómic de terror. Cuando de pronto me he quedado oscuras. Nos ha mandado una lámpara. Bueno, ni tan mal. También de Narciso, de Tilly. Incredible. Y Tilly nos mandará un cupón. Bueno, eso también nos puede venir bien. Que además, luego... O sea, va a venir primero nuestro visitante de Guacamole a traerse al vecino. Y luego nosotros vamos a ir a Guacamole para comprobar que está todo bien. Eso hay que ir. Alderia, Raúl... Madre mía, cuántas cosas. Para Paquito de Raúl. A ver qué nos manda. Y esta de Alderia. Luego veré todo el resto. Ya estaba ahí la camiseta del tomate. Esto era de Raúl para Paquito, ¿no? Bici de montaña. Pues creo que tenía una bici por aquí, él, ¿no? Ah, no, la que está es la mía. A ver cómo es. ¿De qué color? Azul, uh. Pues mira, este color yo tampoco lo tenía. Se la dejo aquí, a ver si se queda Paquito mirándola. Y así se la lleva. Vale. Y luego tenemos esto de Alderia. Reloj de arena. Esto de Tilly. Esto de Narciso. Parece como flagel lila. Vale, ya sé cuál es. Y esto de Rino. Un farolillo. Oh. Qué bien, Rino. Así siempre veré tu luz. La luz que marque el camino. Vale, pues dejo por ahí la red. Las recetas estas. Mira, me las voy a llevar. Porque así no las veo. Vale, pues vamos allá. Uy, cuidado que nos pega el Camilo, ¿eh? Camilo. Cuánto tiempo sin participar en una caza de bichos. Es que la de New Horizons, la caza de bichos y el torneo de pesca, no me gustan mucho. La verdad. Tres minutos ahí y a ver qué cazas. Pero a mí me gustaba más que tuviesen tamaño los peces y los bichos. Y el que pescaba o cazaba, el más grande, pues ganaba. Pero es que así no tiene jugo la cosa. Durante el momento los bichos que atrapas se te transportan. Vale, bla, bla, bla. La verdad es que no me acordaba de eso. Pero bueno, mejor. ¿Estás listo para unirte a los fans? Me apunto. Además creo que la primera era gratis, ¿no? Dispones de tres minutos. Suerte y a cambiar el orden estético. A ver. ¿Dónde está aquí mi red? Por aquí había un bicho, ¿no? Bueno, mira, tenemos aquí otro. De hecho tenemos dos. Y uno que me acaba de aparecer en la cara. Pero no ha desaparecido la cigarra. Pero bueno. Tenemos aquí el saltamontes este. Igual tendría que ha pasado primero la cigarra, ¿no? Que se iba a sustar antes. Pero bueno. Hay muchas cigarras hasta ahora según he podido ver. Así que no deberíamos de preocuparnos. ¿No? Bueno, ahora no veo ninguna. Vale, aquí tengo uno verde. ¿Llego desde aquí? Nah, está el robot. Jolín. Vale, aquí tenemos más. Vale, ha asustado otro. Pero claro, en estos no puedo cazarlos. Así que los voy a asustar. Para acabar con el otro lado. ¡Altería! Rapidito. Vale, ¿se dónde está? Aquí. Vale, ¿cómo llego yo ahí? Es que están puestos justo en árboles difíciles, ¿eh? Pero mira, he llegado. ¡Toma! Cigarra común. Ni tan mal. A ver, por otro lado. Por otro lado. Solo veo cigarras. Bueno, solo oigo cigarras. Son las más fáciles para mí en este momento. Por ahí arriba no hay nada. Los altamontes también estaría bien. Vale. Ya no veo nada. Bueno, hemos llegado a tres que creo que nos daban dos puntos gratis. Así que, bueno. Tú para acá. No, no, se iba a ir para el otro lado, ¿eh? No, no. Tú conmigo. Caballito del diablo. A ver. Si encontramos alguno más. En los árboles tiene que haber un montón de cigarras. Vamos. O sea que... Yo creo que podemos llegar a... No, a diez no, porque solo nos queda un minuto. Pero igual a siete sigue, ¿eh? Si hacemos aquí un speedrun. Mira. No, no, no te pongas a volar rápido, ¿eh? Vale. Tenemos cinco. Nos faltan dos. Sí, yo creo que a siete llegamos, ¿no? Incluso a ocho. Si no tenemos mala suerte. A ver. Saltamontes no veo por ahí. Veo peces ahora, pero peces no... Aquí hay otro. No veo muy bien. Pero me lo llevo. Ahí está. ¿Este cuál es? Escrabajo, ciervo o sierra. Perfecto. Vale. Aquí está el nufar. En estas palmeras no hay nada. Ahí creo que he oído una almeja japonesa, pero eso es un pez. O bueno, no es ni pez encima. Camilo. Tengo que conseguir ocho. O siete. Hay un regalo encima por ahí. Ah, lo explotó. Pero quiero un bicho. Vale, aquí hay otro. Voy a ver si no lo asusto. Que no voy a llegar a siete. Camilo, ayúdame. Tengo que llegar a siete. Por aquí, por aquí oigo algo. Jolín, tío. Ahí en medio de la basura. Este no llego, ¿no? ¡Sí! Toma. Pues bueno, siete. Ocho no hemos podido. Pero siete sí. Vamos. Y había... Que había... Un regalo por aquí. Pues bueno, siete bichitos. Eso creo que eran nueve puntos, ¿no? O algo así. Y a ver... ¿Qué hay aquí arriba? Explotamos. ¿Regalo verde puede ser un objeto? A ver qué es. Abrimos. ¡Silla cookie! Bueno. No está mal. Al ser blanca... Igual si le puedo cambiar el cojín... Es más bonita aún todavía. ¿Qué pasa, Camilo? ¿Qué tal? ¿Has hecho avances en la difusión de nuestra revolución? Sí. He hecho nueve... Cazamientos. Si me quieres vender algunos, se los compro con mucho gusto. Dime primero cuántos puntos tengo. Nueve en total. Vale. Todos los puntos suman, tranquilo. A ver cuántos tengo. De otras ocasiones, a ver cuántos tengo acumulados. Oye, perdímelo. ¿Has venido últimamente la jaula? Quiero que me digas los puntos o... O igual no. Igual no me los acumula. O los he perdido. Es decir, que me los cedes. Tenemos siete bichos. Soy una especie, tal y cual. Venga, te lo vendo. Que creo que me lo compraba al doble de precio, ¿no? Vale, pero ¿cuántos puntos tengo yo? Tienes preguntas sobre bichos, tal y cual. Otra cosa. Creo que es aquí, lo de los puntos. ¿No? Quiero canjear puntos. A ver cuántos tengo. Vale, tengo dieciséis. Así que puedo canjear, pues, una vez. Un paraguas, bicho, me han dado. Creo que es paraguas mariquita. Ahí está. Ahí está. No, es que yo creo que ya tengo todo, en verdad. Tanto de bichos como de torneo de pesca. Así que bueno. Ahí está. Para taparme un poco el sol, ¿no? Y que no me den la cabeza. Pero bueno. ¿Qué pasa, Paquito? Tú no tienes este paraguas, ¿eh? ¿Qué tal estás? A tope y en forma para cazar bichos. Bien, pero recuerda que hasta los profesionales del deporte se toman descansos. Igual me planteo dejar de ser un amateur en ese sentido. Yo he cazado a siete. A ver tú lo que cazas, ¿eh, Paquito? Vengo de darte alguna exclusiva. Esto de cazar bichos nunca... Se me ha dado demasiado bien. A ver tú. ¿Y tú, Narciso? Buenas. ¿Van entrando muchos bichos en la saca, manchitas? No me hablan mucho, ¿eh? Jolín, cuánta gente hay aquí. Si os ponéis todos juntos vais a cazar muy pocos bichos, ¿eh? Eso ya te lo aseguro. A ver qué me han dado por aquí. Oh, por socializar. Perfecto. Y a ver qué me dan por aquí. Por comprar cosas. Por plantar árboles. Por pescar. Por craftear. Y por cortar leña. Vale, pues lo que tenía que craftear era una pértiga. Así que... Vamos a ir a por ello. Pero primero voy a entrar en el Mininook. A ver si gasto 5.000 vallas también para comprar. Aunque no suelen tener nada interesante. Así que me voy. Bueno, espérate. A ver si venden ellos una pértiga ya hecha. Porque aquí venden más cosas. ¿Qué va? No la venden. Hay que craftearla. Pues nada, voy a comprar una pala. Y se la voy a dejar cuando vaya yo hacia allí. Porque pala de estas sí que quiero... Tener allí. Para no tener que craftear. Solo retroverde. No creo que me lo ponga nunca. Geométrico oscuro. Topos celeste. Bueno, en verdad hay cosas interesantes, ¿eh? Pero por ahora nada. Por ahora nada. Gracias, un placer. De nada. Vale. Pues voy a ir a la ropa. Que tenemos un cuponcito. Y luego crafteo la pértiga. Y ya... Viene el señor guacamolesco. A por reino. Y hacemos todos los trámites. Bueno, a ver qué me puedo comprar yo. Tenemos un cupón de 3.000, pero... Bueno, hay gorras de Tilly, creo, ¿no? Así que a ver si me gusta alguna. Aunque seguramente me compre justo la que ya tengo. Vale. Tenemos chalecos con camisa. Que esto seguramente ya lo tenga todo. De esto tampoco quiero. Pantalones tampoco. Gorras de Trini. Seguramente algún color me falte. El rojo no sé si lo tengo, ¿eh? Es bastante probable. El gris queda bien con todo. Voy a quitarme primero... Esto. A ver. Así. Quiero que esto me lo pague el cupón. Que además casi me cubre el precio. 3.000 casi. Y el resto de cosas me dan un poco igual. Pues me voy a comprar esta gorra y me la voy a poner. ¿No? Así cambiamos el gorro de dormir. Que no me lo había quitado aún. Te me da el trastero de casa. Lo que ya has puesto antes. Pues perfecto. Y encima me dan por aquí. Ah, ¿por gastar millas? O sea, vallas. Bueno, en verdad no he gastado vallas, ¿eh? He engañado al juego. He gastado un cupón. Pues nada. Vamos a craftear una pértiga. Vamos por aquí. Creo que el cielo se está volviendo un poquito oscuro, ¿no? O igual ya es el miedo que tengo. Que últimamente veo mucho llover. Vale, pues creo que para la pértiga era madera flexible. Así que por ese lado no tengo ningún problema. Porque es de la que más tengo. Ahí está. Tengo un montón. Podría hacer pértigas para todo el mundo. Para todos los vecinos. Que claro, los vecinos no usan pértiga. Igual es porque no tienen. No saben craftearla. Se la ve a Paquito y me lo veo por ahí saltando de río en río. Vale. Vamos a craftearla. De hecho, si craftease tres. ¿Dónde está? Ah, aquí. Si craftease tres. Ganaría más millas. O bueno, si crafteo tres cosas diferentes. A ver, ¿qué podría craftear yo? ¿Qué tengo disponible por aquí? ¿Algo que no tenga crafteado ya? Vaya alta celosía. No he crafteado aún en mi vida. Pues venga, adelante. Por aquí un poquito. Y igual vuelvo a hacer otro poquito más. Vaya alta celosía. ¿Cómo de alta es? Esta es la normal y esta es la alta. Y luego el resto de cosas ya las tengo. Pues venga, un poquito más de vallas. Así tengo 20 en vez de 10. Perfecto. Vale, lo dejamos ya por aquí. Y vamos a ver cómo es la valla alta. Cómo de alta es. Es muy alta. Hombre, pues... Casi es más alta que yo. Casi es más alta que yo. Vale, pues se la voy a poner al lado de la casa de aldería. Que es donde están las normales, creo. Y así podemos comparar la altura. Pero vamos, es bastante alta, ¿eh? De todos modos, la celosía de por sí ya es bastante alta, ¿eh? Mira, si está tampoco... Sí, un poquito más alta sí que es. A ver, voy a quitar esto. Y voy a poner esto aquí. Y esto creo que es la diferencia de altura. A ver, es bastante, ¿eh? Sí que... Sí que hay diferencia. Bueno, pues a ver dónde lo ponemos. Seguramente no ponga esta valla en ningún lado. Pero bueno, ya la tenemos que hacerla por si acaso. Vale, dejamos... Eso estaba así, ¿no? Un poquito más bonito. Perfecto. Y vamos a recoger, evidentemente, las millas. Vale. Y vamos a ir ahora a abrir nuestra isla para recibir al nuevo residente de Guacamole. Que, bueno, he tenido que contratar a un nuevo residente porque si no... No podía yo doblarme en dos islas. No, no... Por ahora no tengo ese poder mágico. Así que va a venir a hacer los trámites y a llevarse a Rino a Guacamole. Así que vamos a ir por aquí a abrir la isla. Hola, Rafa. Coco, bienvenido al aeródromo. ¿Te puedo ayudar en algo? Sí. Quiero recibir visita. Y esta vez la... Bueno, pues la isla está cerca. Así que utilizaremos comunicación local. Que además me ha dicho el personaje que he contratado que no tiene el online pagado. Así que no hay otra manera. Pero bueno, el local es solo si tienes las consolas cerca, ¿vale? Yo en este momento sí que las tengo cerca. Así que puedo abrir así la isla. Pero de normal, para jugar con vosotros es obligatorio tener el online. Porque no vivimos cerca. Bueno, entonces abro las puertas. O prefiero ser un pindodo. A ver, no creo que haya nadie aquí que quiera entrar en mi isla, ¿no? Si entra alguien en mi isla tendría un poco de miedo. Pero bueno. Vamos a esperarlos fuera. Y así podemos saludarle. Creo yo. Vale, me voy a poner... Pues un poquito por aquí. Que si no igual no salgo saludando. Aquí en la bici de Paquito. Venga, un poquito detrás de la bici. Me sirve. Vale, ya viene. Ya viene. Menos mal. Tenía miedo porque ponía que se había producido un error de conexión. Y digo yo, pero vamos a ver. Si no he hecho nada mal. Si tengo en un lado el juego digital y en otro lado tengo el juego con la tarjeta. Pero bueno. Por aquí viene Boro de Guacamole. Que bueno. Boro es otra forma de llamar a los salpas. Si no creo mal. Así que bueno. Se llama como yo. Qué casualidad, ¿no? Pero bueno. Ahí está. Va ya tomando tierra. Es rapidito. El viajecito. Así que ni tan mal. Y aquí lo tenemos. Perfectísimo. Tiene la cara un poco sorprendida. Vale, pues voy a ir a decirle por dónde es el camino. Hola, Boro. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Voy a saludarle a ver si él me hace algo. Hola, Boro. ¿Qué tal? Bueno, no es muy hablador el chico. Venga, vente. Yo te acompaño. A ver. Es por aquí. Por aquí. Él hace los trámites. No habla mucho, pero cumple con los trámites. A ver. Este es Paquito. Este no te lo puedes llevar, ¿eh? Por aquí. No te desvíes. Por aquí. A ver. Oye, que me adelantas. No me adelantes. Que no me adelantes. Que voy yo primero. Hostia, se habrá visto los vídeos de aguacate, ¿eh? Sabe dónde hay que entrar. Vale, pues entra tú primero. Venga. Ya que tienes tanta prisa, entra tú primero. Venga, y que vaya hablando ya con él. Ojo, que me ha cerrado la puerta. No me deja abrir. Boro, ¿qué haces? ¿Qué haces con Rina? Ah, vale, sí que puedo. Falsa alarma. Falsa alarma. Vale, pues él ya está hablando por ahí con él. A ver, ¿quién eres tú? Podemos ir descifrando qué está haciendo. Qué mala suerte. Acabamos de conocernos y yo me mudo mañana. Lo que pasa es que aún no he decidido a dónde voy a instalarme. Oye, pues vente a mi isla. Digo, a la de Boro. Espero que la isla a la que me mude tenga tantas no sé qué. Ahora me dice, ¿te vienes a mi isla? Tú vives en Guacamole, ¿no? He vivido que esa isla no está nada mal. Vale, llamaré a la oficina de gestión de Guacamole a informarme. Ojo. A ver qué dice. Disculpa la espera. He preguntado en la oficina de gestión de Guacamole y... Me han dicho que puedo mudarme allí. A partir de mañana somos vecinos, Boro. Nos lo vamos a pasar de rechupete. Comeremos chuches, largaremos super superhéroes, jugaremos al escondite... Perfecto. Pues ya está, ¿no? No... Bueno, él no me lo puede confirmar. Lo voy a confirmar yo con Rino. Rino, ¿ya tienes nueva casa? Ah, sí, tengo noticias. Me mudo a Guacamole. Te he pillado por sorpresa, ¿no? Ven a visitarme cuando puedas y trate algunas chuches. Pues claro que te voy a visitar. Pero ya mismo. Bueno, Boro, la verdad es que es un placer haberte conocido aquí en persona. Pero veo que no eres muy hablador, así que... Me despido de ti. Y ahora me invitas tú a tu isla, ¿eh? Bueno, a Guacamole. Que quiero ver ya a Rino instalado. O bueno, igual lo vemos en el próximo capítulo mejor, ¿no? Lo que sí que se me ha olvidado es darle la pértiga a Boro. Lo tengo aquí. Pero bueno, no pasa nada. Ya se la daré. Bueno, ¿qué tal os ha caído Boro? Es majo, ¿no? A ver. No habla mucho. Es un poco yo cuando conozco a nuevas personas. No hablo mucho. Pero bueno. Tenía cara de buena persona, ¿no? Oye, ¿qué pasa? Que es un bicho. Que hay un montón más. Encima lo queríais cazar. No, no. Yo he dejado que sea libre. Se ponen así por un bichito, pero bueno. Luego se lo encuentran dentro de casa y se ponen a llorar. Como yo. Pero bueno. Ya nos deja entrar en la casa de Rino. Me he mudado, dice Rino. Rino ya está en el hielo de avión camino a Guacamole. Bueno, de hecho igual se ha ido con Boro. Pero bueno. No podemos entrar ni siquiera a ayudarle con las cajas ni nada. Se ha dejado su piruleta. Rino, la piruleta que tenía ahí. Era suya. Bueno, ya se la llevaré yo en el próximo capítulo. En el próximo capítulo veremos a ver cómo está ya Rino instalado en su nuevo hogar, Guacamole. Y nada, pues espero que sea feliz allí y que encuentre nuevas chuches, que era un poco su propósito, ¿no? Policía. Hay que quitar a uno de los vecinos. Rino ya no está con nosotros. Pero bueno chicos, el miércoles tenemos búsqueda de vecinos para encontrar al próximo vecino de Aguacate. Así que eso espero, ya que será en directo aquí en YouTube, ¿vale? Será a las 5 de la tarde, hora española peninsular. Así que nada chicos, nos despedimos de Rino un poquito, no mucho porque siguen en Guacamole. Pero bueno, vamos a ir dejando este vídeo por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo y si ha sido así, dejad un buen like, comentad y suscribíos para más Animal Crossing New Horizons en vuestras vidas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.